Ah, mire, ¿cuáles? Eh, cuatro. ¿Y han hecho los tres? De los cuatro, ¿ve? A ver, a este que me voy a enseñar. Joder. ¿Vamos a ver? Señoritas. Cuidado que hoy el día conto el maltrato a la mujer. Ocho, es verdad, José Luis, no te pases. Por favor. Tengan cuidado porque hoy no ha dicho hablar de hoy. Hoy es el día por el maltrato a la mujer. Entonces, cuidado. Vamos a hablar bien. Contra. No, pues. Van hablando rápido, no... No se mide. Hoy es el día por el maltrato a la mujer. Toma. Vamos a ver. Raíz cuarta de menos uno. ¿Eso qué es? Raíz cuarta de... Uno por i. ¿Eh? Raíz cuarta... ¿Uno por i de qué? Raíz cuadrada de i. ¿Eh? Raíz cuadrada de i. Ah, no. Uno ciento ochenta. No. ¿Qué va? Ni de coña. Uno ciento ochenta. Una raíz cuarta tiene que tener... Cuatro soluciones. Cuatro soluciones. ¿Vale? Es la raíz cuarta de uno. ¿Por qué no pasa? Es la raíz cuarta, ¿eh? Es la raíz cuarta de uno. Es la raíz cuarta de uno. Espérate. Espérate que me estoy intentando acordar. A ver si hago tiempo y me acuerdo. Usted tiene cuatro soluciones. ¿Qué salto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se tiene que medar para ir a pensar de mí. Lo estaba midiendo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. No, que no te lo sabes. No. No, yo con ustedes que no me acuerdo. Lo sé, pero no me acuerdo. Pues yo me acuerdo. Saco el esfuerzo y lo saco de la cabeza. Lo tengo que pasar a forma polar. ¿Vale? Polar. ¿Cómo pasa a esta forma polar? Menos uno en forma polar, ¿cuánto es? ¿Me das uno en forma polar? Sí. Uno a 180. Uno a 180. Te lo he dicho 180 veces. ¿Vale? Pero usted es muy rápido. Usted es joven. Yo ya... Tiempo pasa. Tienes que ir con la cola. Cuando te pregunte lo digo. Entonces tiene cuatro soluciones. ¿Qué salvo? 225. Raíz cuarta de uno es uno, ¿no? Sí. ¿Vale? Y a las 160... ¿Qué pasa? Había que dividirlo entre cuatro, ¿no? No. Sí. Sí. No era un sumar de... Porque es 360. Esta es una solución. Más 360 por 0. Por 0. La otra es... 360. Más... 360 por 1 partido 4. Es el señor Mena que me acuerdo, ¿eh? A que hago un esfuerzo de memoria y me trago tiempo. ¿Qué? Se pone en la llave bonita. A ver. Es que da bien, ¿de verdad? ¿Queda bien? Sí. Sí. Esa es donde va a servir para cuando tenga que exponerte. Claro. Por cierto, mi profesor me ha dicho que quita el video de internet. Yo me había visitado, que me estaban... Y me dice, si enseña sus cartas antes de ir, es muy probable que se saque usted la plaza. Y yo, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Por ir? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo subí, lo que tengo que hacer, lo subí a internet, a YouTube, y lo puse. Y ya la habían visitado a 22 personas. Lo vio mi profe y me ha dicho, mi profe, quítalo. Por toda la gana. Aparte de esos gilipollas. Que lo va a ver todo el mundo, tonto. Es que verdad, a usted alguien se lo publica. A mí. Esa es la misma. Después nosotros somos los Neandertal. Toma. No sé, vamos. Este hace que te va. Se nota que es muy, vamos. Se acuerda de las cosas que dice que los Neandertal en el 4. José Miguel, yo no tenía hobbies, 25 años, 20 años. Yo no estoy más tratando a nadie. Sí, me estoy más tratando psicológicamente. Esa es la puta rica. ¿Vieja de qué? Lo vio a ver. Mira, mira que me puse. Vamos a ver que somos 6 contra 1 y vamos a perder. Exactamente. Ya está. Ya está. Ah, ya lo mejor es eso. Lo mejor se ha quedado el Neandertal en el hombre. Son un retraso. ¿Tú dale qué es? Por aquí, uno con la barbita, el otro con el pelo largo, el otro con... Cada uno tiene sus detallitos un poquito aún. Lindo, lindo. Oye, todo esto se está grabando. Porque no es una barbita, el otro con la barbita, el otro con la barbita, el otro con el otro con el otro con el otro.